Hola, buenos días. Aquí estamos el perrito Jude y yo. Pues hoy es el 22 de septiembre, el viernes, y estamos caminando con el padre, ¿verdad? Pues quería compartir con ustedes hoy dos cosas. Primero, pues como si lo que sucedió, pues el otro día yo conversando con un amigo mío. Y este amigo mío me contó lo siguiente, que tuvo que ir al hospital para tener unas pruebas, unos análisis y todo. Y durante el transcurso del día, pues él sí conoció a dos personas desconocidas. Y durante la conversación con estas personas pues como si desconocidas, pues las dos personas como si le hablaron pues de cosas de la fe, cosas de Dios. Pues en uno de los encuentros, el Señor pues como si dijo, pues voy a rezar pues por ti. Y se quedó pues sorprendido, pues mi amigo. Porque pues con las personas desconocidas, pues si uno no espera, pues escuchar estas palabras, ¿no? Sobre todo, sí, la oración o rezar. Uno no escucha esto. Pero se quedó él sorprendido e inspirado. Y luego segundo, pues durante el transcurso así de, pues de unas pruebas, pues como la enfermera le dijo, pues como que, pues sí, todavía pues Dios hace milagros. Y usted es uno de los milagros del Señor. Y mi amigo se quedó así asombrado. Me dijo, pues qué, qué, pues como que, como ya sabe, pues como gente así del público, gente desconocida, no hablan así, ¿verdad? Pues hablan así directamente acerca de su negocio, pero casi nunca pues traen pues a la conversación el tema de la fe, el tema del Señor, pues o el tema de la oración. Pero en estos dos instantes, dos incidentes, dos momentos, pues el mismo día, pues mi amigo tuvo pues una experiencia, pues muy agradable, pues en la que él se dio cuenta de que sí, todavía en este mundo hay gente, hay gente que cree pues en Jesús y quiere seguir a Jesús y quiere compartir con los demás su fe, su propia fe. Y les estoy diciendo esto, hermanos, porque como ya saben, vivimos en el mundo donde pues cada vez más, pues la gente no habla de Dios. Cada vez más la gente piensa en Dios. Cada vez más la gente no cree en Dios. Como dice, pues como Papa Benedicto, pues ahora vivimos en un mundo donde la gran mayoría de la gente, pues vive como si no viviera, pues que si no existiera Dios en el mundo. Y así esto se refleja entonces, se manifiesta en la forma en que las personas se tratan, se habla, por las palabras que nosotros mismos ocupamos. Entonces yo me quedé como impresionado por la experiencia que tuvo mi amigo y me quedé pensando en como que las palabras que usamos realmente tienen mucho poder, mucho poder. De que pues con unas palabras bonitas y sobre todo de la fe, es posible hasta evangelizar a una persona que no conoce a Jesús. De igual manera, es posible por las palabras que escogemos nosotros, es posible destruir a una persona y a la poca fe que tiene la persona. Es cierto, ¿no? Pues como que, fíjense, pues como en el ambiente del trabajo, en nuestras familias, los programas que vemos en la tele, pues escuchamos muchas malas palabras, ¿no? Muchas groserías. Palabras que, palabras que no se, no se dicen, pues ante nuestros abuelos, por ejemplo. O ante gente como mayor. Pues no, 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 pues no me atrevería, pues decir una mala palabra, pues ante, ante mi mamá, por ejemplo. O ante mi abuela. Porque no, pues no, no, querer como si ofender a la persona. Pero también a la vez saber de que hay palabras buenas que pueden animar y hay palabras malas que pueden como desanimar. Y las palabras que escogemos nosotros para tener una conversación, para convivir, para tratar, ¿sí? A otras personas tienen mucho, mucho poder. Podemos hasta, como decir, convertir una persona a la existencia de Jesús y a la existencia de los milagros que el Señor sí está realizando en el mundo. Con las palabras que usamos nosotros. Y no solamente con nuestros amigos, sino con los desconocidos, ¿verdad? Por eso sí, es importante, pues hablando, decir que yo sí voy a rezar por ti. Yo rezo por ti. Dios te bendiga. Pues tú eres un milagro. Somos un milagro. Tenemos este día. Es un regalo. Es un milagro. Es un milagro. Esta, esta conversación, este trato, esta forma de hablar, pues es manera de como animar a los que sí necesitan, pues unas palabras de aliento, de ánimo. En cambio, si lo único que decimos son cosas feas o negativas, que sólo critican, que sólo son de chisme, que no son de verdad, son palabras pues realmente pues como puras tonterías, pues no podemos aportar nada pues al mundo para el bien de todos. ¿Me explico? Espero que sí. Entonces permítanse en su vida, hermanos, escoger palabras de amor, palabras de Dios, palabras santas y sagradas que nos llevan pues como a pensar, pues en la bondad de nuestro Dios y nuestra Madre Santísima. Entonces, hermanos, pónganse atención, que tengan cuidado con las palabras que salen de su boca. Sí, es cierto. Y yo sé que dicen que pues así las acciones dicen más que las palabras y todo esto, pero lo de hablar, lo de tratar con otra persona es una acción. Entonces nuestras palabras sí importan. Mejor que salen de nosotros cosas positivas que cosas negativas. Estamos aquí para construir, para edificar el reino de Dios, no destruir lo que Dios ha creado. ¿Ok? Pues nada. Segundo punto y pues para mí un gran punto es la fiesta pues el día de ayer, el jueves, el jueves, el 21 de septiembre, que era pues como si la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Y pues no sé, ¿qué decirles? A lo mejor ustedes han visto por la tele pues como si el programa que se llama The Chosen, ¿no? Los elegidos. Ahora sí está en Netflix y pues hay hasta gratis, hay una aplicación gratis, ¿ya? Muchos de ustedes han visto este programa. Y pues tiene pues ahí el personaje de Mateo, ¿no? El hombre de los impuestos, pero uno de los apóstoles elegidos del Señor. Y su forma de ser es diferente en el programa. Y nos pone a pensar pues como en, como era pues este apóstol al que sí festejamos el día de ayer. Porque este señor pues en, pues como el programa de la tele, pues como si es una persona de necesidades especiales, digamos. Pero pues al señor es aceptable y él lo elige. Y él dice pues ahí en el programa pues nadie me acepta, nadie me respeta, todos me odian. Pero es por eso pues que el señor sí lo escoge. Y así en el instante. Cuando él dice pues como si sígame, él sigue. Él sigue directamente. Y así se ve pues como si el apóstol San Mateo en todos los evangelios. El hombre de impuestos, que sí era pues un gran pecador, no era pues una persona aceptada. Y una persona que de carácter diferente. Pero el señor lo quiere, lo busca y lo invita a seguir. Es una lección para nosotros. Aquí pues lo del señor no busca a las personas perfectas, no invita a las personas más dotadas, digamos, sino a las personas humildes, las personas que tienen poco talento, hasta las personas que son pecadores, a las personas odiadas. Pues hay que animarse todos. Pues porque no somos perfectos. Ninguno de nosotros es pues como una persona pues adecuada. Y el señor sí lo sabe. Pero de todos modos, él nos invita a seguirlo. Pues igual, San Mateo. Por eso sí lo festejamos ayer. Pues que era pues como uno de los grandes apóstoles y autor del primer evangelio. Y es el evangelio de que nos habla más acerca de las tradiciones judías y del Antiguo Testamento. Y tiene mucho detalle. Mucho detalle. Y ahora yo tengo bastante devoción pues a este santo. Pues como que no tenía tanto yo antes. Pero así me animo mucho. De hecho quiero hacer como peregrinación a su tumba que se encuentra pues en el sur de Italia. En un lugar que se llama Salerno. Y dónde están sus restos. Quiero pues hacer como peregrinación para rezar ahí pues a su tumba y pedir por todos ustedes. A ver si me permita Dios un día de estos. Pero San Mateo fue el día de fiesta. El día de ayer. Como todos los apóstoles. Pues sufrió pues la muerte de un mártir. Pues durante con el transcurso de su misión pues como si lo mataron. Y pues como si todavía lo veneramos. Pues en el libro del profeta Ezequiel se ve pues como el símbolo del evangelista que era pues un hombre así con alas. Hombre con alas. Como que los cuatro evangelistas tienen como su símbolo ¿no? Pues que viene del profeta Isaías y el libro del apocalipsis. Pero en el caso de Mateo es el hombre que tiene alitas. Pues deberíamos nosotros no solamente pedir a San Mateo que rece por nosotros sino pues como que tomar su ejemplo. Que era una persona capaz de escuchar el llamado y a seguir sin cuestionar sin resistir. Y él sí se entregó. Pues hasta así documentar pues los hechos así de Jesús. Las palabras de Jesús. Las palabras que todavía pues nos están animando pues hasta el día de hoy. Entonces que pidan pues a San Mateo hoy. Para que ustedes tengan el mismo, este mismo ánimo. Y no importa como son ustedes. No importa que sean ustedes pecadores. No importa que sean ustedes personas como si diferentes. Todo pues para el Señor y todos somos aceptables. Porque él sí nos creó y creó, sí nos creó por el amor. Y no por otra cosa, otro motivo. Pues nada pues hermanos. No se olviden. Este fin de semana la misa a las 10 de la mañana en español en San Marcelino. Y la misa a las 12 p.m. en la iglesia del Espíritu Santo. Que no falten. Que vengan a estas misas. Que estén presentes para festejar pues a nuestro Dios en su día. Y como que esta primera misa a las 10 de la mañana es una misa nueva. Favor de apoyar. Correr la voz. Animar a los que no quieren venir. A que vengan. Porque si queremos mantener pues esta iglesia llena de gente los domingos a las 10 de la mañana. Pues nada. Les dejo en paz. Que rezo por mí y yo rezo por ustedes. Hasta luego.